Voy a llevarte a vivir a mis sueños Que soñar una vida no puedo Tengo un plan y juntitos nos vemos Contando los trofeos Yo te recuerdo cuando estemos ya casi en el cielo Mirando hacia abajo de lejos Estoy tranquila y yo sonriendo Quédate conmigo que no sea fácil Quédate conmigo y que pasen los años Yo no quiero que te vayas nunca más Que tu fuego nunca deje de quemar Si tú quieres estar lejos Y te impulsen tus reflejos No te olvides de que siempre voy a estar Esperando que me vuelvas a llamar Te prometo que ya casi llegaran los días De contar billetes y dejar las tonterías Y que vivir de sueños no son fantasías Y pa' los impitiosos ahora pa' la mía Solo quédate conmigo Y confía en lo que digo Porque juntos si lo vamos a lograr El día de mi suerte llegará Voy a llevarte a vivir a mi sueño Que soñar una vida no puedo Te encontrar y juntitos nos vemos Contando los trofeos Yo te recuerdo cuando estemos ya casi en el cielo Mirando hacia abajo de lejos Estoy tranquila y yo sonriendo Me encontraste estando en la persitución Sin dudar no encendiste mi motor Tú creíste cuando nadie más creyó Y ahora con la misma carta pagué Y ahora te cuento las muelas Mañana voy a estar contando feria Aunque ahora no la tenga Todas esas perras se van a morder la lengua Si te quedas conmigo hasta el final Te prometo que no te va a faltar Voy a darte el doble de lo que das Te lo juro te va a recompensar Si te quedas conmigo hasta el final Te prometo volvemos a empezar Otra vida muy lejos de acá Que sea para disfrutar Voy a llevarte a vivir a mis sueños Que soñar una vida no puedo Tengo un plan y juntitos nos vemos Contando los trofeos No te recuerdo Cuando estemos ya casi en el cielo Mirando hacia abajo de lejos Tú tranquila y yo sonriendo